No bajes la guardia, no bajes la guardia, si el que vende alimentos no se cuida, compren otro lado, si el taxista no se protege, toma otro taxi, si la persona de la tienda no toma precauciones, ve a otra tienda, si el peatón no usa cubrebocas, mantén tu distancia, si tus clientes no se protegen, no los atiendas, Si las personas se aglomeran, aléjate de ahí, recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos, nadie lo va a hacer por ti.